De mi parte Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdi llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente cada lugar De ti, como fue que antes no te vi No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es No quiero vida si no es No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es No quiero vida si no es No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Las luces brillan La música nos llama Y unidos en un solo ritmo Todos enamoran Baila, baila conmigo Juntos en esta pista Todo es divertido Vamos todos Sin importar como se mire Vuelve tu cuerpo Siente el ritmo Hasta el amanecer No quiero vida si no es Un saludo Gracias por ver el video.